Todo lo que te sucede tiene un propósito. Decreto al amado Arcángel Miguel. Todo lo que te sucede tiene un propósito. Deberás comprender cuál fue la lección dada y continuar el aprendizaje con más confianza, entusiasmo y pasión. A medida que vayas caminando, irás aprendiendo cada día más de todas aquellas lecciones que de momento no lograste comprender. Efectivamente la vida nos da lecciones, no existe error.